Ojo, que se olvide el PP de absoluta, que están hablando de mayoría absoluta. Sí, o que Cuca Gamarra lo habla en el mundo. Pues yo le digo yo a Cuca Gamarra y a Alberto Núñez Feijó que el PP no tiene absoluta. Cuando me preguntan los periodistas, ¿no? Y no puede haber una sorpresa como en Andalucía con Juanma Moreno. Pues no, porque en Andalucía ni Esquerra Republicana, ni el PNV, ni Bindu se presentan. Es decir, en el Congreso va a haber 20 escaños nacionalistas. Y la mayoría de ellos no van a votar a Feijó.